Cumbia Se apareció en mi ventana, la acogí con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, proclamándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la acogí con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, proclamándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma quena, te creí buena Producciones Y que sigan los éxitos Otra vez Y esto se va hasta Knerke Con el infamoso Johnny Y la nueva era ¡Gócenla! Y la dinastía Aventura Mauricio y Sonido Gadison y Camden, New Jersey ¡Gócenla! 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 ¡Gócenlo! ¡Gócenla! Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega y Jessica Suárez Y échale sabor, sonido, rayo láser Otra vez Música Y como la toca, el famoso Taviento Y todos los infamosos del barco Música 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 Y este es un ex Tomás Del pequeño Christopher Graciano El gallito mix En su tercer aniversario Hasta Los Ángeles, California Siempre con Grupo Super Kids Jajajaja Porque no Música 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 Si, mi amor, te quiero y te amo, sabes bien Y si, tu, no mi corazón, si, sabes que todo yo hago por ti, por siempre así Y el escudo se va, para ese oso, allá, en Los Ángeles, California Y toda la familia González, en Atlixco, Puebla Sabroso, sabroso Otra vez mi amor, otra vez mi sentir Tu eres mi corazón, yo te amaré Hasta la eternidad Otra vez mi amor, otra vez mi sentir No eres mi corazón, yo te amaré Hasta la eternidad Y esto se va, para el magnate, sonido matador, de Los Ángeles, California Si, mi amor, te quiero y te amo, sabes bien Es tu, yo, mi corazón, si, sabes que todo yo hago por ti, por siempre así Y es el gallo mismo, y Chantarrita Monroy Siempre con... Grupo Super Kids No quiero... Y es tu, yo, mi corazón, si, sabes que todo yo hago por ti, por siempre así Y es tu, yo, mi corazón, si, sabes que todo yo hago por ti, por siempre así Y es tu, yo, mi corazón, si, sabes que todo yo hago por ti, por siempre así Y es tu, yo, mi corazón, si, sabes que todo yo hago por ti, por siempre así Desde que estás a mi lado Cuando te miré, en pocas de sentir Aquella sensación de conocer el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Porque yo sé que jamás De mí te arreglarás Si, mi ángel de amor Si, mi ángel de amor Ay, mi castillo, ay, mi castillo El sentimiento Hecho con... Hecho con... Hecho con... Y, mi ángel de amor Hoy, mi ángel de amor Hoy, hoy Hoy, tú vives en ti Hoy, tú ya estás aquí Aquí, aquí En mi corazón Aquí, en mi corazón Porque yo, yo, mi ángel de amor Sí, tu ángel de amor Sí, tu ángel de amor Hoy, tú ya estás aquí Se goza, 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 goza Y esto es un éxito más Del pequeño Christopher Graziano El Gagito Mix En su tercer aniversario Hasta Los Ángeles, California Siempre con... Grupo Super Kids ¿O qué no? Otra vez Otra vez Sin sentir Tu eres mi caso Yo te amaré Hasta la eternidad Otra vez Sin amor Otra vez Sin sentir Tu eres mi caso Yo te amaré Hasta la eternidad Si, mi amor Te quiero y te amo Te quiero y te amo Te desvíe Es tu Yo mi corazón Si, sabés Que todo yo lo hago por ti Por siempre así Y el saludo se va Para ese oso Allá En Los Ángeles, California Y toda la familia Y toda la familia González En Atlixco, Puebla Sabroso 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 Otra vez Otra vez Otra vez Sin sentir Tu eres mi caso Yo te amaré Hasta la eternidad Hasta la eternidad Y esto se va Para el magnate Sonido matador De Los Ángeles Es mi amor Y si, mi amor Que quiero y te amo Hasta la eternidad De Los Ángeles Superquip ¿No quiero? Y este es el estilo Y el sabor De los quintales Quintana 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 Oye nada más Que cumplió Música 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 Producciones Música Y que sigan los éxitos Música Otra vez Música 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 Y la Dinastía Aventura Mauricio y Sonido Gadison Y Camden, New Jersey Música 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 Y échale sabor, sonido, rayo láser, otra vez Y como la costa, el famoso trayecto, y todos los infamosos del barrio Y como la costa, el otro lado 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 Gracias Y como la costa, el otro lado Y como la costa, el otro lado Y échale, Juanito Récord, en Indio Nápoles ¡Eso! ¡Eso te sabe! Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos, ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate Tengo una fantasía Tengo de empezar a olvidar Tengo de empezar a olvidar Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Tengo una popular Y este es el estilo y el sabor Gracias por ver el video 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 Música 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 No sabía como iba a acabar Música 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 Para allá, para acá, para allá Escucha mi sabor Escucha mi sabor Escucha mi sabor Escucha mi sabor ¡Suscríbete! 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 Juanito Chávez Manalco Estás escuchando al grupo Jujuy El que impone el ritmo Martín Quintero y sus dos canciones Jonathan, el pequeño Alexis El San Isidro William Pepe ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! Esto es para que lo estrenen El inconfundible Roger Beats El sonido azteca Y Producciones Medina ¡Ahí va! Para que lo bailen Todo New Jersey Y Nueva York Estás escuchando al grupo Jujuy El que impone el ritmo Este es un éxito más Del Magnífico Rojas Desde Pueblita Hasta New Jersey ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Y el organismo! ¡Y el organismo! ¡Baila, goza, baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar No vas a descansar, no vas a descansar, no vas a descansar, descansar, descansar Porque seguimos pa' delante cumplasendo peticiones Para que siga bailando a toda la fiesta Las mujeres y los hombres siempre alegres Con sabor, mucho flow Y que la banda ya en el norte se la goce, se la baile Se la escucha ya en los bailes Bien perrón, corazón de bailador Llegamos a la goza con la nueva era Y famosos del barrio El infamoso David Vázquez en Indianapolis Y el inalcanzable Alvin Y la nueva era En Conérico El infamoso Yoni Y la nueva era Infamosos del barrio El infamoso Fantasma Y sus dos amores Eduardo y Mirari O sea, los de aquí no son la neta, güey O sea, el mero mero de Brooklyn Infamoso Morales La cumbia romaja La cumbia romaja La cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar, a tocar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar 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 Y que la banda Y que la banda llene norte Se la goce Se la baile Se la escucha Y en los bailes Mi perrón Corazón De bailador Y que la banda llene norte No vas a descansar De bailador De bailador Y este es un éxito más De Edgar Sinto Publicidades El impactante timidazo Allá en Filadelfia Tú me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Y este es un éxito Para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, qué chévere, qué chévere Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor El que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 ¡Gracias! 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 Descontrolándote ¡Descontrol! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi intención era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he pedido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he pedido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Grupo, acorde de la cumbia Publicidad es el verso Por aferrarme a tu amor Ahora estoy sola y sin nada Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he pedido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he pedido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Comprar el fracaso de tu amor Y ya hasta aquí Y ya hasta aquí ou que más quiera la razón Báilenlo sonido gracioso Sergio y el candidato El su octavo aniversario Ya me lo dijiste tú, este amor no te hace feliz Y nada que yo diga, te podrá hacer cambiar Por eso te vas a ir, tan lejos como en la eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en hora de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero en mí no morirá En toda mi vida estará, en toda mi vida estará Por eso te vas a ir, tan lejos como en la eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se acabó tu cabello, nunca se irá Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Cobertura No, no, no Pedro No, no, no Verde Cobertura No, no, no Te quedó Gracias por ver el video. 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 We were made for each other. Gracias por ver el video. Audio